Gracias presidente, yo allá represento a los 19 concejales, por eso me bajo de la presidencia para dar mi opinión personal. Doctor Nelson, le digo cómo se va a hacer eso, pues aplicando el decreto que dice quiénes son los únicos permisos excepcionales que están y que está contemplado dentro del decreto. Yo creo, doctor Luis Duarte, y escucho mucho y voy a hacer alusión a los refranes populares. Todo cambio es bueno hasta que se demuestre lo contrario. Y si usted escucha, aquí todos estamos de acuerdo con la aplicación del pico y placa. Todos han respaldado la iniciativa, pero usted fue citado y yo aprobé, porque había inconformismo por la falta de socialización con los gremios, con las comunidades y con los medios de comunicación. Yo no sé si eso cambió del viernes a hoy, pero si cambió, lo felicito, porque me parece muy bien que se haya dado ese cambio de percepción en la gente. No por correr más, se llega primero. Ese es otro daño popular. Y pienso que usted corrió más para no llegar primero. Mi concepto personal. Me parece que este debate debió darse antes de despedir el decreto. Me parece que una rueda de prensa debió darse antes de despedir el decreto. Muchas veces usted, en su buena intención, y se va abajo porque es un funcionario nuevo, y discúlpeme la expresión, muchas veces cuando somos nuevos pagamos la novatada, cierro la comilla. Y usted, en su buena intención, quiso hacerlo de la mejor manera para la ciudad. Y puede hacer que ese decreto, tal y como está, sea la mejor manera para la ciudad. Pero como estamos en una ciudad, que bien lo dijo aquí el alcalde, es una democracia y no una dictadura, pues todo el mundo da su opinión. Y entre esa opinión que usted recoge de salir de este recinto a montarse en su vehículo, pues mucha gente expresa inconformismo. Y es el inconformismo que nosotros le llevamos al alcalde o a usted. Yo, Víctor Suárez, no estoy de acuerdo en que se incluya la avenida Divertadores dentro de Pico y Placa. ¿Que se va a excluir? Sí, cuando saquen el decreto. Pero hoy no se ha hecho. Hoy hay un decreto vigente. ¿Ya se hizo el decreto? El que está, siempre está excluido. ¿Está excluido? Entonces le pido que cambien los volantes. Los volantes también están excluidos. Perdón, no, perdón, perdón, ya va a tener el secretario la oportunidad de aclarar esa duda. Responde y demuestro el porte de la Divertadores. El Pico y Placa para los que tienen vehículo con placa de Cúcuta. Me dicen que es por principio de igualdad. Porque debe ser para todos. El principio de igualdad debe concebirlo el Estado, la Administración Municipal. Y permítanme recordarles y busquemos las actas. Lo decía aquí un honorable concejal, creo que era Gismer Gerardino. Si me equivoco, si no, usted me corrige. Que cuando se invitó a la gente a matricular con placas de Cúcuta, la excepción era que esa restricción de Pico y Placa no se iba a dar para que su mayor parte de impuestos quedaran en Cúcuta. No lo dijo María Eugenia o Don Amaris. Lo dijo el alcalde de Cúcuta. Lo dijo el municipio de Cúcuta. Y después lo ampliaron a las placas de la área metropolitana. Así fue como empezó este tema. De pronto, mi intervención no gustará, pero yo sí pido y exijo que se cumpla la palabra que dio el municipio de que los carros que son matriculados en Cúcuta, que pagan impuestos en Cúcuta, estén por fuera de la restricción. Porque no dio el principio de igualdad por algo que aquí la misma administración del doctor César Rojas nos trajo hace unos días y por la cual se le aprobó un acuerdo cuyo ponente fue el doctor Leonardo Jacome. Porque se dio el principio de igualdad cuando es igual para desiguales. Y aquí estamos siendo igual para iguales y desigual para desiguales. Porque no es lo mismo el cucuteño que paga su impuesto que tiene placa de Cúcuta al que la tiene de Florida Blanca o de San Cayetano. Y no tengo nada contra esos municipios. Esa sí debería ser. Y lo invito, doctor José Luis Duarte. Y si me acepta, invíteme a su oficina formalmente y le doy la discusión sobre todo lo que tengo de por qué los carros con placa de Cúcuta sí deben estar exentos de pico y placa. Y le voy a decir otra más por algo que se llama sentido de pertenencia, de regionalismo, de que si yo tributo como cucuteño, tengo también el derecho de tener preferencia como cucuteño. Le quiero contar rápidamente porque me queda un minuto. que yo tenía vehículo venezolano, después vehículo con placa de Bogotá. Y dentro de las críticas que se me hacía, era que como un concejal, no tenía vehículo con placa de Cúcuta. Y para quitarme ese problema, hice un préstamo, compré una camioneta en el 2011, que todavía la tengo, placa CUC-288, para que no se demoren tanto en investigarla, con placa de Cúcuta. Porque un concejal de Cúcuta, con carro, con placa de Bucaramanga, pues vaya a ser a concejal de Bucaramanga. Y opté por dar el ejemplo y compré un vehículo con placa de Cúcuta. Y cuando lo compré, una de las ventajas que daba la Toyota, era que si su vehículo era de Cúcuta, había un acuerdo con el municipio de disminuir intereses, que se está aplicando, ese sí se está aplicando, y que no había restricción del pico y placa. Busquemos los archivos. Yo tengo el archivo histórico, desde mi memoria. Y hasta el momento creo que no se me ha escapado mucho. Entonces, yo sí le pido que revise el tema de los vehículos con placa de Cúcuta. En el tema de las motos. En el tema de las motos. La moto es un vehículo. Esto no le ha gustado a mis amigos motociclistas que votaron por mí, pero la moto es un vehículo. Y si la restricción es para vehículos, pues hay que aplicárselas a todos. Pero, ¿qué pasa, doctor Duarte? ¿Qué pasa con el pobre que vive en el progreso, o que vive en Cormorales, o que vive allá en Aguascalientes, o allá en Santa Ana, y solamente tiene su motico para venir a traer los niños al colegio? Entonces, ese día, ese papá, alguien dirá, pues ponga el colegio cerca de su casa. Eso es determinación individual. ¿Qué pasa que utiliza el servicio público? Dos mil ochocientos pesitos. ¿Será que es que en Cúcuta la situación económica es tan buena para que ese que no tiene para comer, y muchas veces no tiene para darle al hijo para la medienda, saque dos mil ochocientos pesos? Solo les dejo la inquietud. Muchas gracias.